¿Qué es la transparencia algorítmica? La transparencia algorítmica tiene que ver con transparentar el modo en que están construidos los algoritmos. Básicamente, cuáles son sus componentes, cómo fueron entrenados y de qué modo funcionan. Cuando estamos utilizando inteligencia artificial, vamos a ver que tenemos una gran cantidad de volúmenes de datos que vamos a hacer cosas con ellos. Y ese hacer es lo que nosotros tenemos que transparentar. Hablando sobre transparencia algorítmica, está todo lo que es la explicabilidad en los algoritmos de Machine Learning. Esto es entender por qué un algoritmo toma una decisión o hace una clasificación o una predicción de una manera u otra. Esto es un campo que está en desarrollo, que importa mucho, porque fíjense que, por ejemplo, en el ambiente gubernamental es muy importante saber por qué le estamos dando un beneficio o no a una persona. Si vos vas a decidir si una persona sale de la cárcel antes de, digamos, tiene libertad anticipada o no, estás decidiendo una cosa que tiene un nivel de impacto en la vida de un ser humano tan enorme que cómo no vamos a auditar el algoritmo que participa en el proceso de decisión. Este es un área que está todavía un poco verde, pero sí es un área de investigación fuerte. Y ahí los algoritmos, algunos, son explicables por la constitución del algoritmo, por cómo está hecho, cómo es la matemática por detrás del algoritmo. Entonces es más fácil saber cuándo una variable influye más o menos. Pero hay otro tipo de algoritmos más complejos, como los algoritmos de Deep Learning, por ejemplo, que en general es bastante más complejo saber qué variable es la que está teniendo mayor incidencia o mayor preponderancia para efectivamente tomar una decisión. No estamos queriendo decir en un 100% de los casos que hay que dejar el código, que el código es el código de programación, disponible para todo el mundo. Sí sería algo ideal, pero muchas veces no se puede, por cuestiones inclusive de los modelos de negocio de las empresas y de cuestiones de propiedad intelectual. ¿Qué es lo que hay que dejar? Hay que dejar las empresas y los desarrolladores, deberían dejar disponible elementos que permitan la explicabilidad de las decisiones que toma el sistema. Para que una persona no interiorizada en temas de Data Science pueda entender o asesorarse con un tercero para entender cómo funciona y qué está valorando ese sistema. No solamente aquellos que tienen la expertise, como decía un ingeniero, un matemático, los que trabajan en la ciencia de la computación, sino también aquellas personas que trabajan en la comunicación, que puedan hacer ese lazo de los que entienden, los que tienen la expertise y puedan transmitir ese conocimiento de una forma clara y entendible a todas las personas. Ahí vamos a lograr una transparencia real, por decirlo así, de los algoritmos. La transparencia no es solo que yo te muestre lo que hay atrás del velo, es que te dé las herramientas para entenderlo. O sea, sin educación, sin alfabetización digital, no hay capacidad de verdadera transparencia. O sea, yo lo que te muestro es un montón de cosas que no tenés la capacidad para entender. El término caja negra implica es un sistema que toma decisiones y no sabemos cómo funciona. Cuando perdemos la trazabilidad del dato, porque hay que recordar que en la inteligencia artificial se maneja un gran volumen de datos que van a pasar por los algoritmos, cuando perdemos esa trazabilidad ya no vamos a poder explicar mucho cómo está funcionando ese algoritmo. Entonces ahí podemos ver de una forma análoga el tema del concepto de caja negra. Sabemos que entró una cantidad de información, pero a veces al perder la trazabilidad no sabemos cómo está funcionando. Entonces nos queda como opaco ese funcionamiento, no nos queda muy claro. ¿Por qué? Porque perdimos la trazabilidad. Hay muy poca transparencia en este momento en relación a ese tema. Hay una cuestión de propiedad sobre esos algoritmos, si son liberados o no son liberados, porque también hay mucho desarrollo comercial en torno a los algoritmos, por ejemplo. Entonces ahí hay intereses que pueden obstaculizar la transparentación de esos procesos. Yo creo que allí la regulación de los estados en términos de qué tipo de cosas se le van a exigir a los estudios que incorporen inteligencia artificial o a las estrategias en todos los campos, educación, salud, industria, en todos los campos que se va a aplicar, cuáles son los marcos éticos y las garantías que se le van a exigir a esas estrategias, a esos estudios. Allí tiene que haber una regulación y además también resulta muy importante que se establezcan mecanismos de observación, mecanismos de auditorías que permitan garantizar que haya justicia algorítmica en las aplicaciones que se desarrollen. Lo primero que me surge es el tema de la privacidad de los datos. ¿Qué datos éticamente puedo utilizar y con qué fin y la finalidad de esos datos que yo doy a determinadas organizaciones o a determinadas aplicaciones que no me doy cuenta que los estoy entregando o dando y con qué finalidad y con fin lo usan? Uruguay cuenta con una ley de acceso a la información pública donde se habla de transparencia y si esos algoritmos serían utilizados por el Estado, perfectamente podríamos aplicar lo que es la transparencia activa. ¿Para qué? Para saber cómo el Estado está utilizando esos algoritmos que van a tener incidencia en la vida de todas las personas en nuestro país. Alfabetización básica y análisis crítico. Hoy estamos viviendo una sociedad cada vez más informatizada y hay un deber ciudadano de estar al día y si no de saber con quién asesorarnos.